Esta orden, esta cofradilla, nace con la impronta de la secularización. Es decir, que de alguna manera se había aprendido la lección. Es decir, no podemos crear una orden militar que tenga semejanza con lo que es la vida monástica, porque eso no se entiende, eso no se comprende bien, eso no se digiere bien. Entonces vamos a crear una orden militar que tenga y que obedezca una lógica secularizada. Eso no quiere decir que no estemos antirreligiosos. Es decir, se puede ser laico y adquirir unos votos, unos compromisos, un tipo de conservación. Y además estar sujetos a una regla. En este momento existen básicamente dos reglas, dos reglas en Occidente. Una es la regla benedictina, benedictino-fisterciense, que es a la que había intentado sumarse la orden de Calatrao. Y existe, por otro lado, la regla canonical de origen agustino, que es la propia de la vida apostólica, y que es a la que se sumaban los religiosos no monjes, es decir, los religiosos de nativo. Bueno, pues esa es, para empezar, la regla a la que se suman los santaquistas, o que asumen, mejor dicho, los santaquistas. En consonancia con ello, bueno, hay una serie de elementos característicos en la orden de Santiago que la alejan de cualquier portotipo monástico. En primer lugar, y esto es curioso, ¿no? En primer lugar, el voto de castidad, lógicamente estos votos que asumen los freires son los votos tradicionales, castidad, pobreza y obediencia, bueno, pues el voto de castidad es un voto de castidad atenuado. Es decir, que estamos ante los únicos religiosos en este momento, y desde luego los únicos miembros de órdenes militares, que podían contraer matrimonio. Podían hacerlo según pautas de lo que el derecho canónico definió como castidad con el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que las relaciones sexuales estaban absolutamente, absolutamente circunscritas a unos tiempos muy determinados. De modo que, a lo largo del año, desde luego, por supuesto, en ninguna festividad, en ningún domingo, en ninguna festividad, durante el periodo de cuaresma, durante el periodo de adviento, el freire debía mantenerse casto. Sin embargo, fíjense, esto lleva a dos circunstancias consecuentes, pero que son muy interesantes. La primera es el papel de la mujer dentro de la Orden de Santiago. Es un papel absolutamente excepcional. Solamente dos órdenes militares admiten presencia de mujeres entre sus... Bueno, iba a decir entre sus efectivos, entre sus efectivos no admiten ninguno. Es simplemente admite la presencia de monjas contemplativas asociadas a la Orden, y lo admite tanto Caratragos como Hospitalario. Pero, en el caso de las freiras santiagristas, la cosa es distinta. Las freiras, o las mujeres vinculadas a la Orden de Santiago, podían ser freiras o no. Porque, entre otras cosas, podían ser simplemente mujeres de los freires, y ellas no profesar como religiosas. Evidentemente, en los momentos en que no podían hacer uso de la vida conyugal, es decir, en los momentos de abstinencia sexual, estas mujeres eran recubridas en una serie de priorazos, una serie de conventos. Pero ahí tenían una actitud absolutamente activa. ¿En qué consistía? Pues consistía en educar a los niños, a los niños de los freires. Con lo cual, estamos, en ese sentido, ante una especie de prototipo casi de mujer reconsagrada, dedicada a la educación. La segunda circunstancia que se deriva del voto atenuado de castidad, es el voto atenuado de pobreza, claro. Porque los hijos de los freires tenían la opción, cuando llegaban a los 15 años, fueran hijos o hijas, se les preguntaba, vamos a ver, ¿tú quieres seguir en la Orden? ¿Quieres profesar en la Orden o no? Si profesaban en la Orden, de acuerdo, no, no tenían que tener bienes. Pero si no profesaban en la Orden, naturalmente que exigían la parte de la herencia materna. Y para exigir una herencia hay que tener bienes. Por tanto, los freires tenían bienes también. Estamos, como ven, ante un esquema muy secular, muy secular de la concepción de una Orden religiosa que lo era. En segundo lugar, otro aspecto propio de esta secularización, o de esta realidad secular de la Orden de Santiago, es la dedicación a la redención de cautivos. Es decir, esto es una actividad no contemplativa. Es una actividad propia de órdenes religiosas, que son órdenes de tipo activo. Bueno, pues efectivamente, los santianistas tenían incluso como exigencia regular, como exigencia de su regla, la prescripción de dedicar el botín de guerra, una parte muy importante del botín de guerra, a rescatar cautivos cristianos, cauturados por los musulmanes. Y luego, finalmente, hay otro detalle curioso, que son las actividades cinegéticas, que son muy propias de la nobleza de la época, las actividades, la caza, los azores y los... En fin, lo que es la caza, con los halcones y la... Bueno, pues esta actividad era muy propia de la caballería, de la nobleta, pero en absoluto, estaba absolutamente venada, a la caza de la religión, ¿cierto? Bueno, pues sabemos, con los establecimientos de los santianistas, que ellos sí podían practicar la caza de ella, que ellos sí podían tener sus azores. Bien, ¿cómo se...? Estamos, en cualquier caso, en una orden religiosa. Entonces, ¿cómo se neutraliza esta excesiva secularización? Pues fíjense, es curioso, porque la orden de Santiago es la única de las órdenes militares que es conocida por una advocación de un santo, sanciado. El resto de las órdenes militares se conocen siempre por el lugar de ubicación de su convento central. Orden de Calatrava, nace en Calatrava, Montesa, nace en Montesa, etc. En cambio, o Alcántara, en cambio, la orden de Santiago sí tiene como manera de identificarse estar sujetos a la advocación de un santo. Esto es importante, y no puedo detenerme en ello, porque justamente es en este momento, en el siglo XII, y el hecho de que los santiaguistas eligieran a Santiago como patrón de su propia organización, va a incrementar la deriva militar o militarizada de la figura de Santiago. Es decir, Santiago, el famoso Santiago Matamoros, o en su versión americana, por cierto, Santiago Mataindios, está muy presente, por ejemplo, en México. Bien, pues esa versión del Santiago militar es algo que comienza a consolidarse en este siglo XII, y el hecho de que los santiaguistas eligieran esta advocación tiene obviamente mucho que ver. Pero, a cambio, los santiaguistas recibían toda la fuerza sacral de ese santo que se había aparecido en campo de batalla militando a favor de la causa de Cristo, naturalmente, y en contra de los musulmanes. Bien, muy rápidamente, alguna característica general. Es decir, ¿cómo se organizaban los santiaguistas? Bueno, esquemáticamente, hay seis grupos y dentro de lo que es el organigrama o, si quieren ustedes, en la descripción de la organización de los santiaguistas, hay como seis sectores distintos. En primer lugar, están, el más importante de todos, son los fregues caballeros. Los fregues caballeros es el núcleo esencial de la orden, es el más numeroso, es el más cualificado también. Todos los fregues caballeros debían de ser largos, proceder, por tanto, de un estamento nobiliario. De entre estos fregues caballeros son elegidas las dignidades más importantes, el maestro y los distintos comendadores, las encomiendas, son las circunscripciones de gestión del dominio de la orden, son unas pequeñas unidades de gestión económica y donde se reproduce en la escala pequeña la práctica conventual de los propios fregues. Bueno, pues al frente de cada una de esas encomiendas hay un comendador. Todos estos comendadores, igual que el maestro, debían de proveer estos freires caballeros. Existían, en segundo lugar, los freires clérigos. Los freires clérigos eran un grupo mucho más reducido, es decir, no son comparables. Ellos debían de proceder también de la iranía, tenían que ser, por tanto, aristócratas. Vivían, normalmente, recluidos en sus prioratos o conventos. En tercer lugar, tenemos los freires menestrales o ministeriales. Estos, en principio, también, por raro que nos parezca, son de origen hidalgo. Dicen las reglas antiguistas, es muy curioso, que hay freires medrosos, entienden la palabra, es decir, que tienen miedo, que son gente que ha tenido esta vocación religiosa, pero que, a la hora de combatir, no dan muestras de, en fin, de querernos hacer o se arrepienten. Entonces, esos individuos que ya están consagrados, pues lo que hacen es dedicarse a labores no militares dentro de la ruta. Pero su origen, en principio, es también un origen hidalgo. En cuarto lugar están los sergentes, se conoce con este término bueno francesado, los sirvientes. Los sergentes o sirvientes eran combatientes a caballo, estos también combatían, como los reyes caballeros, que hemos quitado en primer lugar, pero su origen no era un origen aristocrático, era más bien un origen servil. De ahí su categoría como sirviente. En quinto lugar están las freines, de ellas ya que hemos hablado. Normalmente, las mujeres de los freines solían procesar, no era obligatorio que lo hicieran, pero solían procesar. Ese colectivo de mujeres a las que antes hemos hablado lo compondría este quinto sector. Y luego, finalmente, están los confreines. Los confreines son los familiares, aquellos que desde fuera de la orden se quieren vincular a la espiritualidad de la orden, recibir sus beneficios espirituales a cambio de una contribución económica. Como ven, en ese esquema es fácil ver ese esquema idealizado y funcional de los velatores, de los laboratorios y de los laboratorios. Bien, no voy a insistir mucho más en estas cuestiones de tipo organizativo porque ya a estas horas no creo que estén ustedes para mucho freine. Vamos a ver simplemente un elemento que sí me interesa destacar porque quizá que se les hace que la gente